El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña A ver lo que ella veía Y todo lo que veía Y todo lo que veía El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio El oso cruzó el río El oso cruzó el río El oso cruzó el río A ver lo que ella veía Y todo lo que veía Y todo lo que veía El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que vio El oso se fue al bosque El oso se fue al bosque El oso se fue al bosque A ver lo que él veía Y todo lo que veía Y todo lo que veía El otro lado del bosque El otro lado del bosque El otro lado del bosque Fue todo lo que vio ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La montaña, el río y el bosque, la montaña, el río y el bosque, la montaña, el río y el bosque, fue todo lo que vio. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente, alegre, 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 la vida es como un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente, alegre, 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 la vida es como un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente, alegre, 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 la vida es como un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente, alegre, 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 la vida es como un sueño. Rema El gran barco navega en alta mar Navega en alta mar Navega en alta mar El gran barco navega en alta mar Al final de septiembre El capitán nos dijo Nunca, nunca más Nunca, nunca más Nunca, nunca más El capitán nos dijo Nunca, nunca más Al final de septiembre El gran barco se fue al fondo del mar Al fondo del mar Al fondo del mar El gran barco se fue al fondo del mar Al final de septiembre ¡Nada, nunca más! ¡Nada, nunca más! Papi dedo, papi dedo eres tú Si soy yo, si soy yo, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo eres tú Si soy yo, si soy yo, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo eres tú Si soy yo, si soy yo, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo eres tú Si soy yo, si soy yo, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo eres tú Si soy yo, si soy yo, quiero comerte Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo Bebe dedo, bebe dedo ¡Tiburón mami, tiburón 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 m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!